Muy buenas tardes sanateros, muy buenas tardes sanateras, hoy es un día cuasi feriado, te voy a decir, el centro se encontraba vacío, me dio una... estornuda tranquila, Sofa. No, me agarró un dolor ovárico, era una cara de dolor. Sí, porque estoy indispuesta, amigo. Ah, ok, ok, me quedo tranquila, es de las que les duele, es la que se tira en el piso y se revuelca. Te cuento que la hora en la ciudad de Buenos Aires es 13 horas 3 minutos, la temperatura, escúchate esta que es un asco, 28 grados 6, no llega más el otoño. Y como estamos en Semana Santa, nena, mis pensamientos empezaron a volar rápido, las emociones iban y venían vertiginosamente en mi cabeza y mis noches estaban como cargadas de ese desvelo creativo que tenemos los genios. Entonces, pues sí que, ¿cuál es el problema? Horacio, la humildad, Horacio. Así que me puse a pensar en el Señor Dios, la Biblia, el fin de Semana Largo, de Semana Santa, y se me ocurrió que podía escribir un capítulo nuevo para el Viejo o el Nuevo Testamento, claro. Siempre y cuando, contando con la aprobación del Papa Francisco, si es que la guardia suiza me deja llegar hasta él. A ver, no escribí un capítulo nuevo de la vida de Jesús porque sería una falta de respeto, pero como Pablo, pensé que mi contribución a la Biblia podía ser a modo de carta. Viste que Pablo escribió carta a los de Terunó, carta a los de estos, cartas a los otros. Así que empecé con mi vecino Marcelo. Tengo un vecino Marcelo que deja todo el tiempo la basura en el palier, un olor a rata muerta que es un asco. Así que le escribí una carta de siete páginas prometiéndole que si no limpiaba la mierda del palier, un rayo le iba a caer en la cabeza y lo iba a partir en dos. También decidí escribirle una carta al supermercado que está, que es 24 horas. Yo tengo un supermercado, mirá lo top que soy, que tengo un supermercado 24 horas a una cuadra de mi casa. En esta carta detallo exactamente la política de devolución. Somos el único país que vas a devolver algo y no te devuelven la guita. ¿Entendés? Te dice, tienes que llevar otro producto de similar o igual valor. Señor, si yo pagué con plata, ¿por qué usted no me va a poder devolver mi plata? Así que decidí que al empleado que decidió eso o al gerente que decidió eso, también le caiga un rayo en la cabeza. Y por último, escribí un libro sobre el apocalipsis. Está bien, sé que estaba un poco cansado, sé que eran las 4 de la mañana, Pablito dormía, roncaba, viste la gente muerta al lado tuyo. Y vos, pensando cómo sería este apocalipsis. ¿Seríamos los humanos quizás devorados por las hormigas? ¿Las cucarachas se comerían todos los alimentos? Entonces, en ese estado medio de sonsueño, comencé a escribir y me di cuenta que no estaba escribiendo en lenguaje humano. Estaba escribiendo en un lenguaje llamado wuf-wuf. Es el lenguaje que habla el caniche del portero de mi edificio. Sé que estuve practicando con pancha en el campo, 6 días, y lo que les prometo es que este libro, esta nueva edición de la Biblia corregida por mí, estará a la venta, ni bien termine, otro libro que estoy escribiendo que es el Diccionario Canino Humano. Porque si no, como la Biblia, cada uno va a poder tener su propia interpretación. Por eso, para los que creen, hoy es Jueves Santo. Para los que no creen, es un día para descansar el bocho. Bienvenidos. Feliz semana larga. Feliz semana santa. Feliz fin de semana de... ¿Cómo se llama? Januca también. No, no es Januca. Para los judíos es... ¡Ay, ahora no me acuerdo! Se me fui. No importa. Pascua judía, Pascua goy. Y disfruten, que por lo menos algunos de ustedes se van a poder rascar los huevos y no de Pascua. Life is a mystery Everyone must stand alone I hear you call my name And it feels like home When you call my name It's like a little prayer I'm down on my knees I wanna take you there In the midnight hour I can feel your power Just like a prayer You know I'll take you there I hear your voice It's like an angel sighing I have no choice I hear your voice Feels like black